Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy día vamos a empezar a hablar sobre la transferencia de calor por conducción. Este es uno de los tópicos más importantes dentro de esta parte del curso porque de alguna forma sienta las bases sobre cómo nosotros estudiamos la transferencia de calor a través de paredes, que es lo que nos interesa aprender y entre comillas voy a decir paredes porque cuando nosotros hablemos de intercambiadores de calor nuestros fluidos van a estar separados por alguna, van a tener una barrera física que podemos modelar como una pared. ¿Qué veremos en este video? Definiciones de transferencia de calor por conducción y por convección la ley de Fourier y vamos a empezar a trabajar a través de primero paredes planas vamos a ver la ley de Fourier, a qué le llamamos resistencia térmica que es el tipo de forma en la que nosotros modelamos la transferencia de calor y después vamos a ver paredes planas de capas múltiples finalmente los ejemplos van a quedar para otro video Bien, definiciones nosotros vamos a tener una pared plana como esta que está acá y la transferencia de calor va a ocurrir a través de esta área transversal al sentido del calor tenemos esta área y transversal esa área va a ser la dirección de la transferencia de calor nosotros podemos definir un eje X que va desde el 0 en esta posición donde está la temperatura T1 hasta L y podemos ver que se va a dar en una pared plana un perfil de temperaturas lineal a lo largo de esta pared ¿ya? ¿Qué conocemos nosotros por conducción? a la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas como resultado de la interacción entre ellas ¿y qué ley nos dice cómo funciona la conducción de calor? ¿cómo se transfiere el calor a través de conducción? la ley de Fourier que relaciona la conductividad térmica K con el área de transferencia y con esta derivada del tiempo en relación con la posición ¿sí? y este K si ustedes quieren verlo como una constante de proporcionalidad que tiene unidades de watts partido en metro grados Celsius ¿ya? y el otro metro va a estar dado acá y el delta T va a estar dado arriba ¿sí? bien ¿qué nos dice esta ley de Fourier? que es menos K por A por DTA de X es en su forma diferencial el calor es conducido en la dirección de la temperatura decreciente y por lo tanto el gradiente de temperatura es negativo cuando el calor es conducido en la dirección positiva de X y esto va a quedar más claro cuando hagamos la integral de hagamos esta integral la transferencia de calor puede ser estudiada como un fenómeno unidimensional bidimensional o tridimensional y en el caso de este curso claramente nosotros lo vamos a querer estudiar como un fenómeno unidimensional ¿ya? la transferencia de calor a través de una ventana o de agua caliente a través de una tubería pueden considerarse como un fenómeno unidimensional que es justamente lo que nosotros estudiamos cuando tenemos este intercambiadores de calor o cuando tenemos este equipo de evaporador bien y algunas conductividades térmicas nosotros sabemos que los metales son buenos conductores del calor por lo tanto tienen gas relativamente altos el diamante aquí destaca por hartos órdenes de magnitud con respecto por ejemplo al vidrio ¿ya? y el agua que es un mal conductor del calor la piel humana también en relación con estos metales es un mal conductor de calor noten que todos estos estas conductividades están medidas a temperatura ambiente y las unidades son watts partido en metro grados celsius ahora es importante cuando uno estudia la conducción estudiarla un poquito de la mano con la convección porque siempre nosotros vamos a tener paredes pero esas paredes van a estar en contacto con un fluido ya sea un líquido o un gas ¿sí? por eso estudiamos de manera conjunta la conducción con la convección que es la convección es el modo de transferencia de calor entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacentes que están en movimiento y comprenden los efectos combinados de conducción y del movimiento del fluido de esta forma si el movimiento del fluido es cero ahí va a haber una transferencia de calor solamente por conducción y ¿qué ley nos define la ley de transferencia de calor por por convección perdón es la ley de enfriamiento de newton que es un h por un área por una diferencia de temperaturas que está dada entre la temperatura de la superficie de contacto y la temperatura en el seno del fluido y aquí tenemos dos formas de convección una que es una convección natural donde tenemos un huevo caliente y las partículas de aire que estén inmediatamente cercanas al huevo se van a calentar y van a disminuir su densidad y entonces van a tender a subir y ese espacio va a ser completado por o reemplazado por moléculas de aire más frío que estén a menor temperatura a menor temperatura y por lo tanto más venso y ahí se da un movimiento de fluido que es lo que nosotros conocemos por convección ahora si esta convección está dada por un equipo externo como en este caso que es un ventilador ahí hablamos de convección forzada algunos coeficientes de transferencia de calor típicos la convección de gases entre 2 y 25 watts partido en metro cuadrado grados celsius y cuando hablamos de ebullición y condensación tenemos valores de el coeficiente de transferencia de calor por convección que va de 2.500 a 100.000 watts partido en metros cuadrados grados celsius volvamos entonces a la ley de Fourier esta pared plana y lo que nosotros vamos a querer es que esta ecuación inicial que nosotros teníamos de q punto igual a menos k por área por dt a dx la queremos integrar tenemos la suerte de que esta es una ecuación a variables separables por lo tanto nos queda que q por dx es igual a menos k por a por dt ¿sí? y entonces yo puedo integrar el calor entre un x igual cero que sería en esta posición ¿cierto? y en esta posición la temperatura es t1 y entre un una distancia perdón y entre una distancia un punto l ¿cierto? acá en la posición y en esa posición la temperatura es t2 y entonces el término de la izquierda queda un q punto por un l menos cero igual a menos k por a por una temperatura 2 menos una temperatura 1 y básicamente este término pasa dividiendo acá y tenemos que q punto perdón q punto es igual a menos k por área por temperatura 2 menos temperatura 1 dividido en l ¿y qué pasa acá? que la temperatura 2 si ustedes se fijan es menor que la temperatura t1 por lo tanto esta resta es negativa entonces lo que yo hago es darme el sentido de la transferencia de calor como positivo y entonces doy vuelta estos términos y con eso desaparece el signo negativo y queda k por a partido en l por t2 menos t1 perdón por t1 menos t2 sí que es este resultado que aparecía acá pero me parecía importante ver el paso a paso y ver por qué desaparece este signo que es tan importante la ley de Fourier porque nos dice que justamente la transferencia de calor ocurre en sentido contrario del gradiente de temperatura o sea de mayor temperatura a menor temperatura bien y aquí es importante definir un concepto de resistencia térmica que es un poco el simil a la resistencia eléctrica que uno ve en el colegio que nos permite de forma más fácil estudiar estas formas de calcular el calor que se transfiere por conducción y que después también vamos a transferir por convección esta ecuación puede ser esta que nosotros encontramos hace un rato puede ser reacomodada y definir una resistencia de calor de esta forma tenemos un T1 menos T2 dividido en una R de pared si y si nosotros pasamos esto dividiendo o sea si lo pasamos dividiendo nos quedaría T1 menos T2 dividido en L dividido en K por A ¿cierto? cuando está cuando ustedes dividen en el denominador es como que están multiplicando ¿recuerdan? y entonces este término que está acá se le llama la resistencia de la pared o resistencia por conducción ¿sí? y claramente para hacer la analogía con electricidad con los términos de transferencia de electricidad ustedes acá van a tener una temperatura 1 una temperatura 2 la transferencia de calor va a ser hacia la temperatura 2 y va a haber una resistencia que se va a oponer a esa transferencia de calor ¿sí? ¿qué podemos decir al respecto? que esta resistencia va a ser mayor en una pared plana si el ancho de la pared es mayor y esta resistencia va a ser menor si el área de transferencia de calor es mayor y va a ser menor si el coeficiente de transferencia de calor por conducción es mayor es decir va si K y A son mayores se va a favorecer la transferencia de calor espero que no haya quedado muy enredado pero básicamente eso es lo que significa la resistencia y nosotros lo que vamos a querer es para un aislante que nuestra resistencia a la transferencia de calor sea lo más grande posible y para un para un buen transmisor de calor voy a querer una resistencia lo más pequeña posible y en este caso si la resistencia fuera solo por conducción eso lo obtendría yo en términos del material y para un área dada si yo podría disminuir la transferencia de calor si el espesor de la pared es más pequeño por ejemplo igual que con conducción yo les decía que también puedo definir una transferencia una resistencia a la transferencia de calor por convección y aquí vamos a tener el sólido a través del cual hubo una transferencia de calor por conducción y piensen que aquí hay una temperatura voy a inventar una temperatura T1 una temperatura TS y aquí va a haber una un perfil de temperatura lineal y aquí afuera debido a algo que se llama capa límite que ustedes habrán escuchado en algún otro curso se forma esta especie de curva ya no es un perfil lineal sino que es un perfil curvo para esta transferencia de calor por convección como ustedes recuerdan no miren esta esta parte todavía como ustedes recuerdan el calor por convección se calcula como un H por un área por una temperatura en la superficie menos la temperatura en el seno del fluido esto considerando que la transferencia de calor va desde TS hasta T infinito ya y entonces nuevamente ustedes pueden dividir en el denominador y tener TS menos T infinito dividido en 1 partido en H por A y este 1 partido en HA va a ser la resistencia por convección que está anotada acá y qué es lo que va a pasar mientras H sea más pequeño esta resistencia va a ser más grande es decir la transferencia de calor se va a ser más difícil si ustedes tienen un H grande van a tener una resistencia pequeña y por ende una mejor tasa de transferencia de calor por convección y este me parece especialmente relevante porque a través de una pared vamos a tener un fluido antes de esta pared y vamos a tener un fluido después de esta pared el seno del fluido digamos que este puede ser el interior y este va a ser el exterior el seno del fluido interior este infinito 1 y el seno del fluido exterior va a ser T infinito 2 y entonces la transferencia de calor entre T infinito 1 y T infinito 2 va a ser y esto es lo que nos dice el modelo por resistencias el calor total va a ser va a ser la diferencia entre estas dos temperaturas entre esta y esta siendo T infinito 1 más grande que es la temperatura del seno del fluido 1 menos T infinito 2 dividido en una resistencia total y resulta que esta resistencia total es el resultado de la suma de todas las resistencias ya y en este caso entonces esta resistencia total va a ser igual al R de convección 1 más el R de conducción más el R de convección 2 si y si ustedes recuerdan lo voy a notar en este otro sector si ustedes recuerdan el R de convección era 1 partido en H por área 1 vamos a colocar H1 el de conducción era K era L partido en K por A y aquí cuando hablamos de pared la gracia es que estas áreas son iguales y finalmente 1 dividido en H2 por el área 1 y esa es la resistencia total y yo les decía que íbamos a cuando tuviéramos este caso con múltiples paredes o en algún momento yo les adelanté que cuando llegáramos a algún lugar del curso nos íbamos a empezar a confundir con los calores con los calores y es que el Q total que se transfiere entre T infinito 1 y T infinito 2 va a ser igual al calor que se transfiere entre T infinito 1 y T1 al calor que se transfiere entre T1 y T2 y al calor que se transfiere entre T2 y T1 ¿por qué? porque cada una de estas superficies es un sistema imaginario que no tiene ni masa ni volumen por lo tanto la energía que ingresa va a ser igual a la energía que sale ¿sí? entonces súper importante Q total es igual al Q de convección 1 es igual al Q de conducción y va a ser igual al Q de convección 2 ¿sí? y esto es súper interesante porque el Q de convección 1 como ustedes ya lo estarán pensando y como yo lo puedo ver en este dibujo de hecho es la diferencia entre T infinito 1 y T1 dividido en la resistencia por convección 1 y el Q de conducción es igual a T1 menos T2 como ustedes pueden ver aquí en este diagrama en la resistencia donde la transferencia de calor ocurre en el sentido hacia la derecha y T1 es mayor que T2 entonces eso dividido en la resistencia por conducción que es la resistencia de la pared y va a haber un Q de convección 2 que va a ser igual a T2 menos T infinito 2 dividido en la resistencia por convección 2 sí y lo que yo voy a hacer ahora ya todos estos son iguales yo los voy a sumar pero quiero dejar en clara la diferencia de temperaturas por lo tanto los voy a los voy a escribir como diferencia de temperaturas T infinito 1 menos T1 es igual al Q de convección por la resistencia por convección 1 cierto el T1 menos T2 va a ser igual al Q de conducción por la resistencia de conducción y el T2 menos T infinito 2 va a ser igual al Q de convección 2 por la resistencia de convección 2 y ahora yo voy a sumar en ambos lados de la ecuación y básicamente aquí se nos bate 1 se nos bate 2 y nos queda que T infinito 1 menos T infinito 2 es igual al Q de convección 1 por el R de convección 1 más el Q de conducción por el R de conducción más el Q de convección 2 por el R de convección 2 ahora vamos a utilizar el supuesto de que estos calores son iguales yo les dije hace un rato que el Q de convección 1 es igual al Q de conducción y es igual al Q de convección 2 y por qué les dije eso porque recuerden que hay un sistema que no tiene volumen ni masa y por lo tanto la energía que entra va a ser igual a la energía que sale y aquí también la energía que entra igual a la energía que sale y entonces todos esos calores son iguales y lo que yo puedo hacer acá es sacar un factor común T infinito 1 menos T infinito 2 va a ser igual a un Q transferido factor de R convección 1 más R conducción más R convección 2 y entonces el calor transferido es igual a T infinito 1 menos T infinito 2 que son las temperaturas en los senos del fluido interno y externo o el fluido 1 y el fluido 2 dividido por un R de convección 1 más un R de conducción más un R de convección 2 es decir el R total ¿sí? Entonces convenzanse de que el calor total que es este Q transferido es igual al Q de convección 1 igual al Q de conducción igual al Q de convección 2 donde lo importante es definirse estas temperaturas entre las cuales ocurre esta transferencia de calor y se divide en todas las resistencias que estén involucradas entre esas temperaturas en este caso una temperatura 1 y una temperatura 2 tengo un fluido por lo tanto aquí hay una convección tengo una pared tengo una resistencia de conducción y aquí hay otro fluido tengo una resistencia por convección nuevamente así eso durante el resto del curso vamos a trabajar mucho con esto y aquí está lo que yo les decía la razón de calor la razón de la convección de calor hacia la pared es igual a la razón de conducción de calor a través de la pared y es igual a la razón de convección de calor desde la pared y entonces este Q punto es igual a un h1 por área por t infinito 1 menos t1 que es lo que les mostré la conducción del calor es k por a por t1 menos t2 que son las temperaturas en los extremos de la pared partido en el espesor de la pared y la convección desde la pared h2 por área por t2 menos la temperatura en el seno del fluido 2 y si yo reacomodo voy a tener t infinito 1 menos t1 partido r de convección 1 este es para la conducción y este para la convección y vamos a tener que este Q total transferido es t infinito 1 menos t infinito 2 partido en el r total y aquí está más bonito lo que yo les expliqué hace un rato y importante las unidades de este r total son grados celsius partido en watts ¿sí? ¿por qué? porque aquí en la conducción este L este K en el fondo que es partido en tiene unidades de metros cuadrados se va con uno de esos de esas unidades bien ¿y qué pasa entonces cuando tenemos una pared múltiple? ustedes voy a dejar hasta ahí esta diapositiva pero básicamente el calor transferido acá es igual al calor que se transfiere acá es igual al calor que se transfiere acá y es igual al calor que se transfiere acá o el Q total es la diferencia entre estas dos temperaturas dividido en una resistencia total donde esa resistencia total incluye una resistencia de convección en el fluido 1 una resistencia de conducción en la pared 1 una resistencia de conducción en la pared 2 y una resistencia a la convección en el fluido 2 que es lo que se puede observar acá donde está anotada cada una de las resistencias el como se calcula cada una de esas resistencias y finalmente el calor neto que se transfiere acá es igual a T infinito 1 menos T infinito 2 dividido en una resistencia total que es la suma de todas estas resistencias que aparecen acá y sabiendo esto ustedes van a poder resolver cualquier problema de transferencia de calor a través de paredes planas y también incluso a través de cilindros que es algo que vamos a ver más adelante que quiero dejar en claro acá que la transferencia de calor a través de paredes planas tiene un perfil de temperaturas lineal sin embargo la transferencia por convección tiene este perfil que tiene como una guatita hacia arriba en el caso que la temperatura del seno fluido es mayor y hacia abajo cuando la temperatura del seno del fluido es menor que siempre ustedes van a poder calcular la el calor definiéndose la diferencia de temperaturas y viendo qué es lo que hay entre medio y por lo tanto si ustedes pueden medir la temperatura 3 y la temperatura 1 ustedes a través de esta ecuación o de alguna modificación de esa ecuación podrían calcular la temperatura T2 como igualando el calor que se transfiera acá con el calor que se transfiera acá de la misma forma ustedes podrían estimar la temperatura de esta pared T3 si conocen por ejemplo la temperatura en el seno del fluido 1 y la temperatura en el seno del fluido 2 ¿por qué? porque ustedes van a ser capaces de calcular este calor ¿cierto? conociendo estos dos la resistencia total claramente tenemos que tener esa información de los coeficientes de convección y de conducción y después lo igualan o bien al calor a través de la temperatura T2 y T3 sin embargo ustedes no conocen T2 así que ese no les sirve y lo podrían igualar acá a este calor considerando esta resistencia y la única incógnita sería T3 y entonces podrían calcular esa temperatura bien dejemos o dejamos este video hasta acá en próximos videos y en clases también resolveremos algunos problemas donde vamos a calcular la transferencia de calor por conducción y por convección a través de paredes planas en este caso espero que se haya entendido y nos vemos en un próximo video